Estas, sí, fueron las participantes de la quinta competencia en Pínglico. Retrasa Mitt Maxell, se queda en la última posición, Proper Attire viene a buscar la punta. En el segundo lugar, Mike Flicker, tercero se coloca Ozon View en la cuarta posición, Versina. Y en el último puesto se ha quedado Mitt Maxell. Es la quinta de la tarde en Pínglico. El parcial es de 23 segundos exactos para los primeros 400 metros. Por dentro, Proper Attire trata de mantener la punta. Por fuera acechan tanto el ejemplar Mike Flicker como Ozon View hace lo propio, Versina. Última continúa Mitt Maxell. Está fuerte la lucha por la primera posición. Mike Flicker trata de tomar la punta cuando ingresan a la recta decisiva de Pínglico. Mike Flicker, centro de cancha en punta. Por dentro, Insiste Proper Attire para el tercero. Por fuera viene con buen avance Ozon View y también hace lo propio, Versina. Domina Mike Flicker. Por fuera viene Versina, la número cuatro. Mike Flicker está en punta. Insiste, Versina por fuera. Domina Mike Flicker. Insiste, Versina. Se les viene Mike Flicker. Insiste, Versina. Final tremendo. Por fuera. Muy cerrada la llegada. Está sumamente cerrada la llegada. Por dentro gana Mike Flicker y Versina ocupa la segunda posición. ¡Vamos! 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 Gracias.